Hola a todos gente de YouTube, hoy estoy súper contento, he conseguido por fin 50 subs y os lo agradezco a todos mis queridos y amigos suscriptores Vamos a jugar a un gran juegazo que se llama Luna Game X, enterico, vámonos Este va a ser enterico, no es nada así poder decir en el demo, no, 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 enterito Bueno, vamos a cargarlo, no sé cuánto durará, lo cortaré por escenas, lo voy a cortar por escenas para que lo sepáis Está cargando, vale gente, vale El creador Bueno, vamos a prepararnos, este juego es acojonante, más que el demo, es muy distinto No os creáis que, no, el demo, no, este es el enterico Del creador, que por cierto, me gustó mucho su logo, está todo bien Su logo lo he creado por él Y aquí lo tenemos Dos personajes del My Little Pony, pero este es terrorífico Bueno queridos 50 subs, disfrutad de mi reacción Vamos allá Vale Vale Usa las flechas, vamos a movernos Esto es para moverse Estamos con nuestra querida Luna, vamos a ver si hacemos el Saltito de Ángel Y empezamos Saltito de Ángel Uy, que se cae Saltito de Ángel Saltito de Ángel Saltito de Ángel, saltito de Ángel Uy, saltito de Ángel Uy, saltito de Ángel Saltito de Ángel Aquí sé que va a salir un sustaco Me acuerdo que lo vi en un gameplay Pero aparte, yo lo he jugado y es terroríficamente Vamos, buah, fuerte Si tenéis pobía de estos juegos Os recomiendo que no lo veáis Pero si sois muy valientes, verlo Tened huevo a verlo Ahí en plena noche Bueno, vamos allá Vamos Ahora os preguntaréis ¿Qué es este nivel? Pues muy simple Es el sueño de Luna Está teniendo un sueño Pero luego se te ha formado una pesadilla Creada por Pinkamena O sea, la típica es algo que tanto me asusta La que tanto odio Muérete Bueno Vamos, queridos subs Ya veréis Muchas plataformas Pero es terrorífico Vamos allá Vamos allá Vamos Bueno Esto no me gusta Esto es... Es que yo lo juego y fuete Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía No mola, no mola, no mola No mola Uy Ay, coño La madre Perra Uh, hija de puta Ah, mierda Qué susto En español Ah, pero qué Esta pesadilla de nuevo Vamos a darle Vale Vamos a ver Esperar un momento No sé cómo era Pero una vez que tengo Un poquito de falla Vale En las pesadillas de ella siempre aparece Pensé que eso ya había pasado Pero parece que ahora volvió No quiero volver a soportar Que me sucedió hace años Tengo respuestas Tengo que hablar con ella Con Pinkamena Y aquí nos vemos Vamos A lo del demo Supuestamente Vamos Esto es muy terrorífico Ahí tenemos los créditos Una leña aquí Al inicio, vamos Los créditos del inicio Al inicio Vámonos al bosque Al bosque No es actitud Una guardada Buah, qué susto Mierda Dios Vámonos Bosque El bosque El bosque El bosque El bosque El bosque Este es el bosque Como probamos que antes se mete a babo Pero ahora no se mete a babo Madre mía Vale Vamos Vamos Atando De acuerdo Vámonos al bosque Este va a ser la primera parte Me he caído Me he caído Me he caído Me he caído Se nota que aquí Es muy placa Plataforma Oye 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 Que me he caído Joder Que mal Yo soy con esto Las plataformas De estas versiones Vale Perfecto Vamos muy bien Vamos muy bien Estoy acojonado No sé si me dará tiempo Pero bueno Se ha tevao What the fuck Se ha tevao Joder Madre mía Vale 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 Vamos bien Bien Ay coño Uff Es verdad Sí, sí, sí Perdonad Me he vuelto a suerte Vamos que a ver si Por la noche Me caigo Es larguísimo este juego No sé si yo No puedo llegar a terminar Lo dudo mucho Lo dudo bastante Madre mía No hay nada Esperas La pinta Quizás algo Está loca Está loca No sé si voy a matarme Está muy loca Es que son muchas zonas En este nivel Esto aquí ha cambiado Esto aquí ha cambiado bastante Ya Vamos no Claro Esta escena ya Ya me acuerdo Esto es como en el demo Igual Pero no es el demo Vamos a ver Esto es el completo Este es más terrorífico No sé si llegaré a terminarlo Vale Se rompió Uy aquí No me gusta nada Esta parte Tírate 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 Al suelo Estoy muy angustiado A ver A ver A ver A ver Me sale la pinca mena Seguro Como antes Venga Se ha tirado el ángel Cabreado Madre mía Estoy muy curioso Joder Ay Madre mía Madre mía Hostias 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 Madre mía Ay Ay Mierda Ay Coño Mierda Que susto Joder Me conté Me encantaría jugar a este juego Madre mía Ay Dios Que angustia me ha dado Madre mía Loca Madre mía No Me va a hacer Como me salgo un susto Madre mía Imperdonable cosa Estreñas visiones Ya está Ya empieza a ver más rollo Por aquí Empieza a lo malo Hostia Hostia No me jodas No me jodas Madre mía Esta parte Corre 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 Joder Loca Loca Cara de Loca Asesina Deja de mirar Coño Uuuh Que susto Mierda Joder Hija de Puta Mal parida De mierda Buah Ya estamos Con esa susta Mira Es que me da Yuyu Nada más Verla así Loca Está loca Está loca Y esos sonidos Los odio Ay 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 No puede ser No puede ser Me voy a cagarte El susto Y no Lo voy a Contar Ay Dios mío Joder Mierda Esto Esto me quiere Teolé Carre puta No se muere Esta No se muere Ni aquí Como odio Se sonirico Como odio Se sonirico Aaaaa Mierda Estaba cerquita Mierda Puh Mancha de sangre Esto ya da mal rollo No Esto ya no mola Ya empieza Lo peor Más lioso No lo voy a conseguir Acabar Queridos subs En todo caso Pues bueno Yo avanzaré Lo que pueda Si soy tan valiente Jugarlo vosotros Es que es que Madre mía A mi me está No Pero es terrorífico Y es muy bueno Lo juguéis Así superáis los miedos Cosa que estoy haciendo yo Yo es que estoy aburrido De la pinquizal ¿Y qué pasa si me tiro? Mejor no Ni lo quiero ni saber De verdad Acá Claro Sartito de Ángel Uy Sartito de Ángel Ala Vamos a liarla Madre mía Mierda Hostia Hostia Mierda Mierda Si Esta parte Así a lo puzzle Es que este juego Más bien Es muy plataforma Muy largo Yo es que lo hubiera Cortado un poquico La verdad Para dar más miedo Pero bueno Ya va Antes de que acabe El vídeo Está durando ya 12 minutos No me va a dar tiempo Y termina hasta un 15 Madre mía Es que mal Lo que me va a dar esto Mierda Ay Ay que me caigo Mierda Acá la plataforma Míralo Vale Mierda Ay Mierda Uy Joder Anda que le den a esta Mira mira que cara Dice Que pasa Que pasa Que pasa Que cara de tonta De verdad Mira Me pone enfermo De verdad Que asco Que cara Que chica Como te divierten Que te ha hecho luna Que te ha hecho luna De verdad Sé que eres algo Sé que eres algo Mierda 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 Vamos 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 Bien 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 Corre 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 Que voy a llegar tarde Llego tarde Llego tarde A mi Tren Coño Ay Es verdad Esta mierda Se rompe No mola Ay Joder Otra vez esta De verdad Asquerosa Por Dios Fea Más que fea Que eres Mica Y dices que las penas Pena Me dan miedo Eso es lo que da Que asco Se tarda mucho Uy 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 No 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 Ay ¿Cuántas Tras? Ya Mira ¿Dónde estás? Ay Ay Dios Dios Ay 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 Mierda Joder Que angustia De verdad Enibes Que angustia Que angustia No sé Que pasa Si me tiro No sé Que me pasa Se está acabando Ya casi El vídeo No sé Si tirarme Para terminar A ver Que pasa Ay Mierda No te caiga Ay No te caiga Mierda Ay Dios Que angustia Me da este juego Nada más jugar Ay 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 Mierda 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 Ay Ay No te caiga Hija de puta Hostia Hostia No Hija Bueno Pero sigamos Nos quedamos Nos quedamos aquí Que parece que me ha pegado un susto a mi hija de puta Pero bueno Espero que no pase nada raro Por ahora Que fuerte gente A ver si no me caigo esta vez Es que antes tuve un problemillo y me caí también Y se me ha acabado el tiempo de grabar aquí Pero bueno Aquí está la continuación Vamos Ahora Vale Justo Vamos a ver Madre mía Esto va muy embalado Aquí creo que tengo que ir más rápido esta vez Sí La parte rápida La gente Se está rayando un disco ¿Eso qué es? Se está rayando un disco Vale Pasillito de la muerte Pasillito de la muerte Sí Madre mía Luego dice que Pinkie Pie Es mi Así No sé Vale Pues está en la versión saldánica No No pasa Uy no Que se me puede atar Aquí se rompe Vuela No Que se rompe ahí No me fui No quiero saltarlo mil veces No Vale No me quiero caer Se va a ver los dos crímen Pero peor No me quiero ni ver Vale Superado Bueno Esperemos la plataforma Que venga Ven para acá Plataforma Ven para acá Plataforma Mira Me ha hecho caso Es que sí Yo sí A ver A ver si viene lo más rápido Sí 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 Aquí allá es lo más rápido Toma ya Me pasa Me pasa Pinca mena No me la pinca Pero no voy a cantar Víctor Toma Y toma Vale Perfecto 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 Lo estoy consiguiendo Lo estoy consiguiendo Parece mentira A ver si lo consigo Y no se meteaba como antes Por Dios No creo que se meteaba Tuve un problemilla Perfecto Cuando lo he grabado Por primera vez Ah Plataforma tercera Aquí está Ya está Conseguido Gente Y espero que no se meteaba aquí Aquí se mete algo Y va a grabar Y se mete algo en una escena Pero bueno Esperemos que no pase Madre mía Bueno Ya está La plataforma tercera Ya está Conseguido Y de punta por punta No me fío No vaya a ser Que se mete a ver Joder a ver Mierda Uh Uy No No Onda Eh Coño Ven para acá Ah Ah ¿Qué haces? No 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 Y se te vaya a ocurrir Vamos Qué susto Hostia aquí Madre mía No me digas Que aquí es cuando Enseña a su lado satánico No me digas Que es esta Onde Ah Onde Ay Coño Hija de puta Ay 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 Dios Joder Eso no vale Se ha embalado Injustamente Hija de puta Eso sí que es venganza Tengo que esquivarla Ah Mierda Hasta luego Luke Jeje Fuck yeah Hasta luego Madre faca Venga Fuga Fuga Hay que largarse Finca mena Va a matarnos Ay Que susto Mierda Ya habéis visto Cómo he reaccionado Es que Si me ha puesto los pelos de puta Lo juro Ay Coño Ah Ah No Venga Pinca mena No te temo Ay Mierda Coño Venga Pero coño Salta No te me caigas Ahí en medio Tú qué Fea No te puedes mover Te he escapado Aquí tengo que escapar Escape Escapa o muere Ay coño Ah Muchas gracias Y me das plataformas Gratuitas Corre Corre Asustada Corre Asustada Ay Estoy asustado Coño No quiero morir No quiero morir Soy inocente Yo que te echo Ah Que me quieras Que me quieras También Fijo Hija de puta Que quieres Esto es una batalla De la oscuridad No sé yo Me recuerda mucho A Freddy Krueger Para asesino De pesa ya En el street La verdad Que se que Pinky salgo Freddy Krueger Pues que vamos Ay coño Que susto Esta parece como Freddy En sus sueños Ahí Esto es troll Pero bueno Buena falla Venga vamos 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 Venga 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 Ay que susto Mierda Vaya susto Me voy a tirar Pues me ha lanzado Esa es la parte Que tanto Se te tira Ahí No te mete a ver No te mete a ver Es que te conozco No No es este camino Lo sabía Ya lo sabía Por aquí Vale Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Corre Me asusta más Cada hora Es que tengo unas pesadillas Con esta loca Que pa' aquí Aunque ya Ya no le temo tanto Nada más me asusto Y me sorprende Y no me lo espero Ah Mierda Otra vez Déjame en paz Lloradora Corre 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 Fuga 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 ¿Qué quieres? Ay Dios Esta parte no me gusta Qué angustia Corre Corre Pero qué ¿Qué te pasa Luna? Te estás durmiendo ¿Qué te pasa? Venga Que te estás pillando Joder Ay Dios Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Ay 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 No quiero mirar Ay 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 No tengo que mirar Hay que plantar cara Aunque ya estoy muerta No te coges Hasta Hasta Hostia Joder No me jodas Me ha matado Te atrapé Me cago en 10 Hostia Hija de puta Pendeja Qué pendeja Me ha dicho Me cago en 10 Ya sabes Hostia El infierno Esto es el abismo Esto es un sueño Es que se nota Una pesadilla Que está teniendo Luna Ay Dios Qué susto Mierda Corre Corre Vamos a ver Ay mierda Vamos a ver aquí Qué pasa Me cago en 10 Hostia Hostia Esto me da mal rollo Me da mal rollo Gente Hostia Este escenario Me dio escalofrío Ahora es que lo puedo mirar Ay 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 mierda No No te Vale No me he muerto A ver si me caigo Aquí más que un aterrador Podría salir Mejor No lo quiero ni saber Ni qué Hay que avanzar Hay que avanzar Hay que avanzar Sí Aquí hay algo Aquí falta alguna La forma de esto Gracias Este sonido No me gusta Sonido satánico Que quieres Oh Dios No me gusta nada No me gusta nada Ay No me gusta Ver Ver Las mejores escenas A la falla O no Ay 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 Dios mío Qué me va a esperar Qué me va a esperar A Pinky Salgo Qué va a querer Qué va a querer Un euro 58 euros No sé Lo que tú quieras Que no la mates Por Dios No sé Está deseando matar a Luna Todo el rato No 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 Sí Sí Bien 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 Conseguido Estoy acojunado Ay Mierda Qué susto Hija de puta ¿Dónde estás? Qué susto Mierda ¿Dónde está esta? Joder Hostia Ay 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 ¿Cómo? ¿Dos? ¿Qué? What the fuck? Dos Ay 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 Un momento No era una Pero ahora son dos Corre Corre Joder Dos Joder Qué asco me das Qué asco me das Tres Cuatro Cinco Pero qué pasa aquí Madre mía Ay Dios Me está dándome yuyu Y si me acerco a ella A ver qué pasaría No pasa nada Vale No No me sale ninguna Escribida Tengo que avanzar Cosigo Cosigo Ay 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 Qué asco Ay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Eto A Este es el pueblo El pueblo de los salgos Madre mía Un momento Da Da Muere Luna Muere Luna Hostia La quiere matar Ha muerto Corre 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 Que te quiere matar Que está buscando Hostia ¿Eh? Ah ¿Y ahora porque me han puestilado? No hay otro camino Vamos a ver qué pasa Sorte Sorte Deje Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis No puedo Hostia What the fuck Oh Qué Cos Carajo Qué pasa aquí Coño Qué pasa aquí Habéis visto Pero Qué asco Por Dios Qué asco Madre mía A ver si voy a poder dormir Es que esa escena no me gusta nada Vale Joder Bueno Y aquí continuamos nuestro proceso Qué raro No se oye nada Me extraña mucho Vale Coño Mierda Hija de La madre que le parió Hija de puta Vale Me ha bloqueado el camino Vamos a ver Está ahí la muy pendeja Y ahí No se puede pasar Ah sí Era aquí El 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 Madre mía, qué risa Uff, como odio que haga Ese efecto al estilo de Lender Y la verdad es que es igual Ah, me falta ya, la hecha Ahora, que se meto así Ay, que no llego Ay, que no llego, estoy manca perdida No llego Lo puedo conseguir Voy a escapar de la pinkizalgo Quiere matar a tonta La voy a destruirla Aunque vuelva la batería al culo Cuando llegue a no sé qué de eso Vamos, hasta aguanto Me tiro Voy bien, voy bien ¿Qué pasa aquí? Hostia Mira, momento épico ¡Saltido de Ege! ¡Venga, tío! ¡Dai! ¡Dai! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te he matado! Vete al infierno ¡Te jodes! Por pegar susto A ver si es su final A ver si con el tronco aplastado No vuelve, no vuelve, pijo Ojalá que sí volví No volviera Dudo mucho que no la haya matado Pero bueno Esta va a volver Aunque se tiene un tronco La queme Lo que sea Yo creo que aquí ya estamos Llegando casi Ya la hemos chafado Yo creo que en una escena aparecerá Vale Este personaje es angustioso No se oye una mierda No, no, no me voy a relajar Estoy muy relajado ¡Ah, coño! ¡Corre! ¡Hostia! No, que no está muerta ¡Mierda, es verdad! Me había acordado ¡Que todo está muerta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Coño! ¡Joder! ¡Mierda! Me va a matar Me va a matar Me va a volver a matarme Como... O quien sabe Habrá una pequeña esperanza O sí, o no O sí, o sí, o sí No sé ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me va a ganar! ¡Pendeja! ¡Falléa! ¡Ay, qué susto! ¡No, mierda! ¡Ay! No, ha estado muy interesante La decisión pura Con Zaheewer Y con el saltito ángel ¡Wiii! Saltito ángel ¡Wiii! Saltito ángel ¡Victoria! ¡Wiii! Por fin terminé ¡Wiii! Saltito ángel ¡Por fin! ¡Picueta sub! ¡Lo conseguí! ¿Dónde estoy? Todo fue un sueño ¿Sólo un sueño? ¡Ah! Me siento muy adolorida Necesito ayuda ¡Ah! Acabo Uy, va muy lenta Ah, claro Está muy agotada ¡Ay, que no puedo! ¡Ay! Que no puedo Ya Tornido Joder Si es que me recuerda A pesar ya A pesar ya En el estilo O sea A Freddy Me recuerda mucho a Freddy O sea Hace algo Ataco en los sueños También Me fastidio Joder Si me pasa a mí Esto al estilo Salgo Madre mía No puedo hacer saltito de ángel No puedo hacer saltito de ángel No puedo hacer saltito de ángel Las alas No van las alas La verdad está dolorida Es lógico Mierda Yo quería hacer saltito de ángel Mierda 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 Llegué a Pony Villar ahora 1,5 mil Joder Hasta tienen carteles así Madre mía No sé Si pusieran A Pinkizargo En toda la serie Vamos Si la pusieran En la serie Sería un juego Bueno Un creepy juego No Una creepy serie Madre mía Madre mía Bueno Por fin se acabó el juego Por fin Bueno Bien ¡Ay coño! Hija de puta No 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 Ah Bien Bien Concha Tu madre Joder Vete a la mierda Me cago en tu puta madre Pendeja Tanta venganza Anda ya Vete a la puta Que te parió Puta Si te explico algo Me cago en diez Como la odio Bueno Y Bueno Ya ha terminado este Crepy juego Acojonante Coño Que eso Me ha picado Me largo Megafugo Megafugo Bueno Y claro Pues bueno Gente De 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 Youtube Y suscriptores Y de todo Todos mis mejores Colegas Amigos Etc Que vean Que vean Mis preciosos subs Ahí Mi equipo favorito Los subs Ahí 50 subs Y bueno Pronto subiré El video siguiente Aquí vemos Luna Game X Versión demo De mi reacción Esta es la versión demo Que por cierto He creado yo la imagen Es muy graciosa Bueno Si te ha gustado Suscríbete Y si no te ha gustado Pues no vea estos videos Porque acojonan bastante Y es que yo A mi me he gustado estas cosas Están terroríficas No se como lo hago Pero bueno Bueno Me despido Gente Chao Chao